Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que Chumel Torres respondió a la demanda de Gloria Trevi. La verdad es que fue muy fuerte y contundente en su respuesta y es que tiene razón en un aspecto y es que olvidamos lo que pasa. Y dijo textual, esta señora tiene dos demandas fuertes en Los Ángeles por abuso de adolescentes, eso no lo estoy inventando, es un hecho. No sé las prioridades donde están. Esto porque Gloria Trevi interpuso una demanda contra el comediante Chumel Torres por daño moral respecto a mensajes en redes sociales en los que hace referencia al tema de trata de personas relacionado al caso en el que Gloria fue acusada y absuelta hace más de 20 años. Dijo también, yo no hice el chiste, simplemente le di retweet, mis abogados me dicen que sí hay que atenderlo pero que no es un problema grande. Incluso hasta el comediante puso en un tweet, ya no me demanden, o bueno, atiendan sus demandas primero y luego ya me demandan. Y es que sí también agregó, cómo pueden hacerle más caso a un meme que lo que está pasando en Estados Unidos y es que definitivamente las leyes estadounidenses no son igual ni lo mismo que las mexicanas. Incluso llamó surrealista el hecho de que Gloria Trevi lo haya demandado y cuando se le preguntó que qué pensaba por el daño moral que le había causado a Gloria Trevi, él contestó, no creo que le haya causado ningún daño, de hecho yo sí creo que las personas a las que perjudicó sí tuvieron que ir a un psicólogo y sí tuvieron daños más graves que lo que yo ocasioné con un meme. En fin, ¿ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias. Gracias.